Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¿será? ¿Ustedes qué creen, amigos? Yo lo único que digo es que a mí se me antoja para echarme una chela. Viene el odio, porque aquí, en Cihuatanejo, se antoja echarse una chelita, ¿verdad? Aquí no se me antoja el tequila, el mezcal, no, tampoco. Todavía un whisky, así con mucho hielo. Pero, aquí en Cihuatanejo, ¿está de Guerrero? Es medio caluroso. Ahorita ya estamos, ya casi en los últimos del mes de marzo. Estamos en plena primavera. Iztapa, que es la parte hotelera, la nueva. Y acá es Subatanejo. La tradicional ciudad. Todos, tres, ¿no? 100% turístico. Yo creo que aquí la gente no emigra a Estados Unidos. Es casi un poco. Más bien trabaja en todo lo que se refiere a turismo. Hoteles. Restaurantes, pues, todo eso. Ahora, ¿y si ves a un niño que te dice las cosas en varias lenguas, pero te para el cebollito? Perdón. Te digo. Si ves a un niño que dice las cosas en varias lenguas, me eches un grito. Que por aquí sale. Hace rato que yo no venía aquí a Estapa, Seguatanejo. Y ya. No, gracias a Dios que me dio la oportunidad de venir. Mira, está la central de autobuses. Si viene a aquel rumbo al occidente. Llegan a Lázaro y de Lázaro. Aquí. Así Guatanejo. Creo que no hay directos de Guadalajara. No sé si a la Ciudad de México, pero es posible. Ya lo saben. Yo creo que de cierta forma sale sobrando que les diga cuáles son los atractivos, pero así de manera sintética. Les diré que aquí. Para que vengan ustedes al bar. A los paseos en la chiquita. A la pesca, mira. Si te vas a dar una lancha. En un yatecito. Te dan tu caña de pescar. Pescas y ya ponías a las islas. Allá. Mejores a que te los cocinen. No te digo. No es una ciudad muy grande. Creo que debe tener unos... ¿Qué será? No he consultado el dato. Creo que unos cincuenta mil. Un poco más o menos. Ya con Ciudad de México, pues quizá un poco más. Digo con Iztapa, pues las dos ciudades. Su clima es caluroso. Húmedo. Aquí ahorita es más caluroso que húmedo. No está muy... Elevada la temperatura. Está... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? 31 grados. No, está... Está tranquilo, ¿no? Casi igual que en Zamora. Esta es la misma temperatura en Zamora. Miren, si no creen, ahí está. Entonces, pues vine a darme una vuelta por aquí con algunos compas y estaré compartiendo contenido referente a recorridos en automóvil, por allí en algunas comunidades, iremos a Toyac, al mercado, que es lo que hay allí, los atojitos, el café, un queso riquísimo y a ver qué se nos pega por ahí. O sea, realmente se pasaron por allá a la playita, a ver qué hay allí. Hay que encontrarse una sirena, si no, pues ya aparece ahí una jaiba bordelona ahí. No se meta, no se meta. También después nos iremos por allí a una comunidad. Posteriormente iremos a lo que son unas lagunas, es decir, las originales lagunas, donde se junta el agua de mar con el agua dulce, volar el dron allí, que se vea chulo, ¿no? O sea, que se vea bonito. Una panorámica ahí fregona. Dios mediante nos iremos también. Con rumbo a Acapulquito. Vamos a ver lo que el viento se llevó, digo lo que el viento dejó, más bien. ¿Verdad? Al que quedó, daremos por allí una vuelta a echar un taco. ¿Qué más? A la quebrada, ¿no? Si tú vas a Acapulco y no llegas a la quebrada, pues no conozco a Acapulco, ¿no? Alguna playita por allí, Puerto Marques. A ver qué se me antoja por allí. ¿Algún antojito? A ver qué diabos, ¿no? Si es que salga con queso. Y que se vea la injunia, porque ustedes saben que... Este... Yo soy poquito comelón. Nomás poquito. Es que no quiero comer mucho, porque si como mucho, me pongo muy panchón. Tengo que guardar la línea. Sí, amigos, porque hay que cuidar la dieta. Les voy a compartir la dieta que yo sigo. Es la dieta de la 4T. Ah, caray. ¿Y esa qué es? Ah, chécale. Pues, vale. Mira, la dieta de la 4T es la dieta de enano cotidiano. La cuarta que comparto con mucha tradición, sabor. Va. Anota allí en la tableta. En un cuadernito. En el celular. Saca tu iPhone. Lo que tú quieras para que anotes allí. ¿Cuál es la dieta de la 4T? Sale. Puta. Tacos. Tortas. Tamales. Y... A ver. Ustedes llevan... Toltadas. No, señor. Ellas son de cotija. Tosole. 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 Rico tosole. Pero, ¿por qué tosole? Pues, para que empiece con la 4T. Claro. Te repito. Tacos. Tortas. Tamales. Y tosole. Así es. Dice la dieta de la 4T. Para todos aquellos que son... Tragones. Y que tienen la cara de tamal. Saludos para mi amigo Rafa. Que tienen la cara de tamal. Es que así traga también. La dieta. Me dio tragosito. No, ya que no le voy a invitar ya. Ya se... Ya se echa para atrás. Ay, no, güey. No, güey. Yo no quiero salir. Los videos. Porque... Porque me hacen bullying, güey. No, no, no. Pues... Toma, irá. Eso es lo que te va a dar, irá. Irá. Toma. No quieres... No te gusta... El gollete. Pues... Toma. Por no decirte el saludo... El saludo irlandés. Ya les digo, amigos. Un saludo para todos los Tragones. Me han dicho... Fíjense bien... Que acá hay un... Tozole... Riquísimo. En Atoyaca. Me han comentado... Chismeado. Yo no quiero hacer mucho caso. Porque ya ven que... Yo no quiero pasarme de comer de más. Aunque sea tragoncito. Pero... Miren... Pongan atención. Apúntenlo ahí en su tablet. En su celular. En su cuaderno. En lo que ustedes... Tengen a la mano. Fíjense la... Fíjense en qué consiste. Es Tozole. Estilo Atoyaca. El cual... El cual... Se caracteriza... Por ser... Blanco. Ese no lleva... Chile rojo. Solamente que tú le pongas... Este... Carne de puerco y puerca. Nada nuevo. Ahí te va. Una vez que ya está el Tozole... Que lo guíe... Y se... Blah, blah, blah... Que la cebollita... Ok. Lleva... Cebolla. No tiene nada raro. Lleva... Repollo. Pechuga no. El pizza es repollo. Repollo. Del blanco, ¿no? Del morano. Blanco. Lleva... Chilito... Chilito costeño. Chilito tumbao. Dice que se hace con chile yahualica. Y de aceite puedes... Porque va pronto. Pero chibichurri. Pues no, no tiene nada raro. ¿No? Ahí te va. Una vez que ya tienes todo el plato listo. Así con limoncito, bregan y toda la cosa. Las tostaditas. A los tacos dorados. Tú le vas a agregar... Ya te dije. Todo eso. Pero también falta algo más. ¿Sabes qué? Ah. ¿Qué vamos llegando al aeropuerto? No. Yo no viajo en avión. Cuando voy a los United States. Y miren, amigos. Fíjense que... Alto Sole. Le tienen que poner a ustedes. Fíjense bien. De agua bien caliente. Que esté hirviendo. Le van a agarrar dos huevos. Y sopas pericos. Se los amo. Allí se los echan ahí que hiervan. Ya que está bien cocidito y todo. Arre. Falta algo más. ¿Qué crees? Una sardina adentro. Sale. ¿Y qué crees? ¿Hace falta algo más? Chicharrones polvoreado. Ay, papá. Una bomba para la panza. Ese solamente para tragones. Ya te digo, amigo. ¿Falta algo más? Claro que sí. ¿Qué crees que falta? El mezcal para que te lo bajes. Un mezcalito allá en la... De allá del cerro. Allá en la sierra. Allá arriba de la sierra. Alto. Ya que ya hacen unas calias a dos. Para que ir a... Y va para adentro. Va para adentro. Ese es el tozoli. Parte de la dieta de la 4T. Para que cuando vengas aquí a Alto. Ya miras el tozoli. De enano cotidiano. Es una bomba de sabor. Y más bombo se va a comer el que... Que no se lo coma. Digo, perdón de que se lo coma. Bueno, los dos. Pero sí te digo. Está riquísimo. No, hombre. Esas ardidas le dan un sabor especial. Es especial, dice el gringo. Especial. I like it. I like el tozoli. Sí, me gusta el tozoli. El tozoli. No, y si le pones unos chilitos habaneros allí. O le pones unos chilitos de laguari. No, pues más bueno. Más bueno. Con el mezcalito. No, hombre. Se te resbala bien sabroso. No, 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 no. Tú tienes que venir acá a Toyac. Y disfrutar. Del tozoli. Tozoli. Platillo de... No de cardenales, como dice su amigo Armando. No, es platillo de tragones. De gusgos. Y ya, ya, vamos, miren. Vamos aquí. A 24. 15 la gasolina. Ahí está. Digo que sea mentira. Está ligeramente más baja que en Zamora. Zamora está más cara. En... Urapa está más barata. En Urapa la... 22. La Magna 22 sin feria. Y 23 sin feria la... La premium. Está bien. No está mal. Porque yo no quiero andar gaste y gaste... El poco dinerito que gano, que tengo. Aunque a mí me gusta gastar mucho dinero. ¿Por qué? Porque como dice Juan Gabriel. El dinero es para gastarse. Oye, como que no me esforcé mucho, ¿verdad? Ya les digo, amigos. Vamos haciendo un recorrido aquí. Por Sibuatanejo. Con rumbo... A Toya. Fuerte abrazo. Por dar saludo. Viajes. Recorridos. Comida popular. Reflexiones. Música, tradición y cultura. Coteo traduido en YouTube. Y NanoCotidiano.net. I see you, my friends, in Cotidiano399 on YouTube and NanoCotidiano on the face. Thank you so much. Thank you so much. Ague, Lulu. Ague, Lulu. ¡Suscríbete al canal!